Las delicias de la cocina guatemalteca se podrán apreciar y degustar este domingo en el Festival Gastronómico de Zacatepeques, el cual se llevará a cabo en el centro de Antigua Guatemala y convergerá no menos de 90 chefs, informaron autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAD. El certamen se desarrollará frente al Palacio de los Capitanes y el arte culinario de los participantes, será evaluado por un jurado calificador, indicó Jorge Mario Chajón, título. Lo que buscan es poner en valor la gastronomía local y en este caso no solo la gastronomía local, sino que realmente la gastronomía nacional, toda la gastronomía guatemalteca va a tener más de 90 participantes, va a haber un jurado calificador que va a estar evaluando los platillos que se realicen, pero también va a estar a la venta al público a precios bastante accesibles. Nos decía que los antojitos como tostada, rellenitos, van a estar alrededor de 5 quetzales, van a haber también algunos platillos principales a 30 quetzales, los más complicados de hacer a 35, y las bebidas van a estar entre 5 y 10 quetzales, que son precios accesibles al mercado guatemalteco, por una gastronomía de alta calidad realizada por chefs guatemaltecos, pero por supuesto con todos los ingredientes vernáculos de Guatemala y con la cultura guatemalteca expresada de esta manera a través de la gastronomía. Chajón añadió que los platillos estarán a la venta del público, que podrá degustar desde horas de la mañana hasta la tarde, refacciones como tostadas, rellenitos y otros, y un menú variado de almuerzos. Susan Brichaus, representante de Catzacatepeque, refirió que el concurso será amigable con el medio ambiente, pues los participantes no utilizarán nada de utensilios desechables. Para Deseate mi informo, Noe Pérez.